¡Hola campeonas! ¡Y campeones! En la actividad de hoy realizaremos una figurita muy especial. Realizaremos a... ¡Santa! ¡Así es! Realizaremos a Santa Claus en plastilina. Pero para eso necesitamos los materiales. Entonces veámoslos. Muy bien, aquí ya tengo las partes para ensamblar el personaje de Papá Noel. Entonces tengo cuatro cilindros, dos pequeños para las piernas, dos más largos para los brazos y la parte del estómago de Papá Noel. Y ya saben que aquí tengo el círculo, la esfera para elaborar la cabeza de Papá Noel. Entonces voy a tomar un poquito de blanco y vamos a hacer dos bolitas blancas para los ojos. Ahora hago dos bolitas más pequeñas de azul y otras dos bolitas más pequeñas de negro para colocarlas al interior del azul. De esta manera. Ahora tomamos un poquito de blanco y vamos a colocar el brillo de los ojos. Muy bien, ahora colocamos una esfera para la nariz. Ahora vamos a hacer el bigote entonces. Hacemos una tira de blanco, colocamos las cejas y vamos a hacer la textura de la barba. Bueno, para hacer la base de la barba, entonces primero vamos a hacer una especie de triángulo y con un palillo elaboramos la textura de la barba. Bien. Vamos a colocarle el cabello. Muy bien, vamos a dejar la cabeza a un lado. Y ahora vamos a continuar con el estómago de Papá Noel. Entonces tomamos la esfera grande y vamos a hacer una tira larga de blanco. Vamos a guardar. Un círculo en la base. Y volvemos. De esta manera. Ahora vamos a hacer una tira de plastilina negra para el cinturón de Papá Noel. Revolvemos toda la esfera. Bien. Colocamos la abrilla del cinturón. Que la podemos hacer con plastilina amarilla. ¿Y no se les olvida hacer una pausa activa? ¡En familia! ¡Hola campeones! Y no olviden hacer su pausa activa en familia. Muy bien, ahora vamos a colocar unas tiras de blanco alrededor de los cilindros para las mangas de la chaqueta de Papá Noel. Primera, segunda. Y en los cilindros pequeños también para el pantalón. Y nos falta hacer un triangulito rojo para el sombrero de Papá Noel. Hacemos como una especie de cono. Colocamos una bolita en el extremo y colocamos también alrededor una línea de blanco. Y ahora solo nos faltan las botas de Papá Noel. Entonces para ello formamos un poco de plastilina negra y vamos a hacer dos óvalos para las botas de Papá Noel. Listo. Solo nos queda ensamblar las partes del personaje. Entonces para ello vamos a utilizar unos palillos para que no se nos vayan a desarmar. Entonces voy a empezar con las piernas. Bien, ahora vamos con los brazos. Ahora solo nos faltan los guantes de Papá Noel. Para ello tomamos un poquito de plastilina blanca, hacemos dos bolitas y vamos a presionar un poco con la yema de los dedos para sacar el dedo gordo del guante. Vamos aplastando como en forma de L. Y aquí ya tenemos uno de los guantes. Tenemos un guante y hacemos exactamente lo mismo con la otra bolita de blanco. Aquí está el otro guante. Muy bien. Bueno, hemos terminado nuestro personaje de Papá Noel. En mi libro recomendado, El desafío inesperado. En una estrellada noche de Navidad, cuando todos dormían, Papá Noel, a quien muchos llaman también Santa, repartía sus regalos de casa en casa. Estacionó su trineo en uno de los techos y como de costumbre saltó por la chimenea. En la mitad del descenso quedó atascado. Su enorme barriga no le permitía moverse ni para arriba ni para abajo. Santa estaba en problemas. Sus gritos despertaron y alarmaron a todo el vecindario. Al llegar el equipo de rescate, la noticia llevaba la vuelta al mundo. Muy preocupados, los niños publicaban mensajes de aliento en las redes o encendían velitas de esperanza. La difícil extracción culminó en la madrugada, cuando Santa fue trasladado en camilla y ambulancia al hospital. La llegada de tan ilustre paciente conmocionó el centro médico. Enfermeras que corrían de un lado a otro, médicos que entraban y salían de su habitación. Hay que salvarlo, hay que salvarlo, decían todos. Mientras el celador trataba de impedir que los renos se comieran las flores de la sala de espera. Los síntomas no eran muy alentadores. Estómago inflamado, dificultad para respirar, dolor en las articulaciones, ojeras profundas e insomnio. Como si eso fuera poco, Santa estaba pasado de kilos. Al tratar de pesarlo, había roto la balanza. La navidad corría peligro. Había que actuar de inmediato. Luego de una reunión, los médicos opinaron que en su estado, el lugar más indicado para la recuperación era el Polo Norte. Y si te ha gustado este video, dale a la campanita nueva. Y dale like y suscríbete al canal. ¡Chao campeones! ¡Chao Chito!